Probablemente Probablemente que todo eso debe ser verdad Aunque es más turbio como hoy ¿De qué manera? Llegaron esos individuos a ser en lo que son Ni a quién sirven cuando alzan las banderas Hombres de paja que usan la colonia y el honor Para ocultar oscuras intenciones Tienen doble vida, son sicarios del mar Y entre esos tipos si yo hay algo personal Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad Viajan de incógnito en autos blindados A sembrar calumnias, a mentir con naturalidad A colgar en las escuelas su retrato Se gastan más de lo que tienen en coleccionar Espías, listas, negras y arsenales Resulta bochornoso verles fanfarronear A ver quién es el que la tiene más grande Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz Y juegan con cosas que no tienen repuesto La culpa es del otro si algo les sale mal Entre esos tipos si yo hay algo personal Y como quién es la cosa nada tiene que perder Pulsan la alarma y rompen las promesas Y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer Nos ponen la pistola en la cabeza Se agarran de los penos pero para no ensuciar Van a cagar a casa de otra gente Y experimentan nuevos métodos de masacrar Sofisticados y a la vez convincentes No conocen ni a su padre cuando pierden el control Ni recuerdan que en el mundo hay niños Nos niegan a todos el pan y la sal Entre esos tipos si yo hay algo personal Pero eso sí, los sicarios no pierden ocasión En declarar públicamente su empeño En propiciar un diálogo de franca distensión Que les permita hallar un marco previo Que garantice unas premisas mínimas Que contribuyan a crear los resortes Que impulsen un punto de partida sólido y capaz Desde a oeste y de sur a norte Donde establecer las bases de un tratado de amistad Que contribuya a poner los cimientos De una plataforma donde edificar Un hermoso futuro de amor Y paz Un hermoso futuro de amor 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 Gracias por ver el video.